Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy me trajeron este Samsung A53 5G El número de modelo es el A536U Para desbloqueo de cuenta Google Bien, primero que nada para poder remover esta cuenta Vamos a requerir estar ya conectados a un ARC Wi-Fi Y también vamos a requerir una tarjeta SinoChip con el código PIN activo En la descripción les dejaré como activar el código PIN en nuestra tarjeta SIN Un breve video, ya que tenemos esto vamos a comenzar Primero que nada tenemos que activar TALLBACK Para activar TALLBACK presionamos al mismo tiempo POWER y VOLUMEN ARRIBA al mismo tiempo en una ocasión Damos en USAR Nuevamente Damos en CERRAR Cerrar el disruptivo Cerrar, cerrar Damos en PERMITIR Lo desactivamos TALLBACK nuevamente Y ahora vamos a ingresar nuestra tarjeta SinoChip con el código PIN activo Voy a ingresarlo Y lo ingreso Lo ingreso Espero un breve momento para que pida el código PIN Bien, como pueden observar ya está pidiendo el código PIN Voy a ingresar mi código PIN En este caso son cuatro unos Ya que ingresé el código PIN vamos a hacer lo siguiente Presiono OK y prácticamente al mismo tiempo POWER Para bloquearlo OK, POWER Espero prácticamente unos cinco segundos para volver a desbloquearlo Desbloqueo Y nos quedamos en esta interfaz Vamos a presionar el candadito Como pueden observar nos permite presionarlo Para eso vamos a activar TALLBACK Presiono en ocasión POWER y VOLUMEN ARRIBA al mismo tiempo Y activado TALLBACK Presiono el candadito una vez Dos veces rápidas Ya que nos aparece esta notificación Desactivamos TALLBACK Presionamos POWER y VOLUMEN ARRIBA al mismo tiempo Para desactivarlo Dejamos presionar unos cinco segundos esta notificación Nuevamente Nos mandará aquí Damos ajustes de notificación Volvemos hacia atrás En el botón superior de regresar Aquí donde dice notificaciones Atrás Ya que estamos aquí Vamos a donde dice Google Account Pero antes vamos a retirar nuestra tarjeta SIM Para que no interfiera con el proceso La retiro Bien, ya que retiré la tarjeta SIM Debemos estar conectados a nuestra red Wi-Fi Y vamos a ir a Samsung Account Ahí presionamos Tenemos que loguearnos con una cuenta Samsung Que ya tengamos previamente En este caso voy a utilizar la mía Y ahora Después voy a ingresar mi contraseña Ya que ingresé mi contraseña Presiono en iniciar sesión Espera un breve momento Acepto términos y condiciones de Samsung Doy en siguiente Y como tengo la verificación en dos pasos Me debe llegar un código En este caso voy a seleccionar que el código Me llegue vía mensaje Voy a poner No he recibido notificación Recibir mensaje Espero un breve momento Para recibir El mensaje de verificación Me ingreso el código que me llegó Doy en verificar Aquí presiono en cancelar Y como pueden observar Y esto lo ha guiado Vuelvo hacia atrás una ocasión Vamos nuevamente A donde estaba Lo de la cuenta de Samsung Nos desplazamos hacia abajo Vamos a aplicaciones y servicios Nos desplazamos hasta Galaxy Store Espera un breve momento Para que abra Aquí doy en continuar Actualizar Espera un breve momento Para que termine de actualizarse La aplicación El tiempo de espera Suele variar De acuerdo a la velocidad De su internet Vamos a esperar A que termine Ya que termina de actualizarse Me va a sacar Nuevamente Abro Galaxy Store Acepto términos y condiciones Voy a la lupita Y voy a escribir Launcher Launcher Lo busco Abro cualquiera De estos Launchers Vamos a instalar El primero Instalo el Launcher Espero un breve momento Para que termine De descargarse El Launcher E instalarse También el tiempo De espera Suele variar De acuerdo a su velocidad De internet Y esperamos A que termine De instalarse El Launcher Ahora presiono Y vamos a descargar Dos aplicaciones La primera Que va a ser Notificación Damos en descargar De todos modos Y la segunda Sería Disabler Free Sería esta Damos en descargar De todos modos Esperamos un breve momento Para que termine La descarga Vamos a ir a los tres puntitos Vamos a descargas Y ahí podemos observar Que ha terminado De descargarse Vamos a intentar Abrirla Como podemos observar Ya terminó De descargarse Vamos atrás Ahora vamos a ir A Files Instalamos Files Esperamos un breve momento Para que termine La instalación Ya que terminó La instalación Volvemos atrás Atrás nuevamente Atrás 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 Y vamos a estar aquí En la interfaz principal Vamos a ir a Mis archivos Primero Después a descargas Vamos a intentar Abrir la aplicación De barra Primero Damos en configuración Nuevamente Barra Configuración Nuevamente Barra Presionamos rápido En configuración Nuevamente Barra Rápido en configuración Y así intentamos Apreciadamente Como cinco veces Nuevamente Barra Configuración Barra Configuración Barra Configuración Rápido Barra Configuración Y una última vez Barra Configuración Rápido Y volvemos atrás Atrás nuevamente Y ahora vamos a ir A la aplicación De archivos Que descargamos Que descargamos De la Samsung Galaxy Store Abrimos Vamos a descargas Vamos a seleccionar La aplicación De barra Damos en continuar Instalar Esperemos un breve momento Para que termine la instalación Presionamos en abrir Esperemos a que abra Vamos a accesibilidad Vamos a accesibilidad Vamos a aplicaciones instaladas Notification Bar Activamos Damos en permitir Vamos atrás Atrás nuevamente Atrás Y como pueden observar Podemos bajar La barra de notificaciones Ya Esta es la función De esta aplicación Volvemos atrás Nuevamente Atrás Y nos ha sacado Ahora vamos nuevamente A Samsung Después a Aplicaciones y servicios Vamos a la Samsung Galaxy Store Vamos en Vamos a la lupita Escribimos Launcher Launcher Vamos a A la que ya hemos instalado Abrimos Bien Ya que estamos nuevamente En el launcher principal Vamos nuevamente A archivos A la que instalamos Vamos a descargas Vamos a instalar La aplicación De Disabler Packet Damos en continuar Instalar Ahora antes de abrir Aquí nada más Presionamos en listo Como esta aplicación Es de paga Y vamos a hacer Los siguientes pasos Para poder abrirla Volvemos hacia atrás Vamos a ir a configuración Después vamos a ir A privacidad Vamos a Administrador de permisos Vamos a Archivos y contenido Multimedia Vamos a los tres puntitos Mostrar sistema Y vamos a buscar La aplicación De Packet Disabler Pro Se encuentra En la parte inferior Prácticamente Vamos a buscarla Aquí está Packet Disabler Pro La abrimos Damos permisos Damos todos los permisos Permitir Permitir Volvemos hacia atrás Atrás nuevamente Atrás 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 Y ya que estamos Y ya que estamos en el Launcher principal Vamos a desactivar El Wi-Fi Y vamos a abrir La aplicación Damos en Packet Disabler Pro Damos en Agri Damos en Enable Admin Damos en Activar Ya que estamos aquí Vamos a activar El Wi-Fi Esperamos unos breves segundos Para que se conecte A nuestra conexión Wi-Fi Seguimos esperando Ya que se conectó Doy en Aceptar Espero unos breves segundos En esta interfaz Prácticamente como 5 segundos Y automáticamente Me mandará Activación Se activará Esperamos un breve momento Para que cargue Las aplicaciones Después vamos a salir A la lupita Y vamos a escribir ZepTube Sería ZepTube Buscamos Después marcamos aquí Donde dice Configuración de Android Marcamos Donde dice Asistente de configuración De Samsung Damos en Cleaner Data Y volvemos hacia atrás Atrás nuevamente Damos en la flechita Atrás nuevamente Esperemos un breve momento Aquí damos en Omitir Damos en Finalizar Y ya estamos En el menú principal Ahora vamos a ir a Ajustes Después vamos a hacer Un restablecimiento de fábrica Vamos a Administración General Debemos estar ya conectados A nuestra red Wi-Fi Verificar eso Damos en Restablecer Restablecer valores predeterminados Restablecer Eliminar Esperamos un breve momento Y nos pedirán nuestra contraseña De la cuenta de Samsung Vamos a ingresarla Y esperamos un breve momento Para que termine de restablecer La configuración Estado de fábrica Esperemos un breve momento Para que enciende Para verificarles Que ya se encuentra Totalmente libre de cuentas Bien Después de algunos minutos Ha terminado De restablecer El estado de fábrica Vamos a cambiar El lenguaje español Damos en Aceptar Estar Iniciar Damos en Aceptar Todo Acepto Acepto Más Más Acepto Y como pueden observar Ya nos da la opción De omitir Omitir de todos modos Vamos a esperar un breve momento Para que comience la configuración Damos en No copiar Nuevamente esperemos Damos en Aceptar Siguiente Más Más Aceptar Omitirlo de la contraseña Saltar de todas formas Esperemos un breve momento Para que termine de dar Los últimos retoques Al sistema operativo Seguimos esperando Damos en Omitirlo de la cuenta De Samsung Omitir nuevamente Finalizar Y listo Ya nuestro equipo Se encuentra Totalmente libre De bloqueos Y listo Ya nuestro equipo Se encuentra Totalmente libre De cuenta de Samsung Y listo Ya nuestro equipo Se encuentra Totalmente libre De cuenta de Google Bien si te gustó El video Suscríbete Y sigue a poner El canal Y sugira más contenido En la caja de comentarios